¡Qué exitosa te buscamos! ha desaparecido Delia Angélica Simón Caballa de 57 años. Ella lleva más de dos meses desaparecida. Delia Angélica Simón Caballa fue vista por última vez cerca de Abancay en la cuadra 7 de Andahuaylas en el cercado de Lima. La mujer llevaba puesto un pantalón negro, chompa azul oscura y zapatos de color negro. Si usted conoce de su paradero, no dude en comunicarse al 984-229-465. Repetimos, 984-229-465.